Chavalería, chavalería, vamos a jugar este juego de terror que se llama Ouija Rumors ¿Tiene español o voy a tener que hacer de traductor? Voy a tener que hacer de traductor, perfecto, genial, me encanta ¿Qué es ese juego? Gracias Cami por esos beats Eh, no sé, es un juego que se llama Ouija Rumors Supongo que tiene que ver con la Ouija, ¿no? Obviamente Uy, se escucha re fuerte, hermano Gear is die No, está mal escrito en inglesa, amigo Debe ser ruso el juego, eh No, pará, está re fuerte, boludo, la puta que te parió Pero hermano, no se baja el volumen Diez años después Me parece que está bugueadísimo, hermano, eh ¿Se supone que era el auto de esa presentación? A ver, esperen que la sensibilidad, puff Uy, ah Che, no, este juego trolea Te juro que si le bajás Uy, no Uy, amigo Bueno, dice, llegás tarde, te están esperando Ahí va, ahí va de diez Pero el menú, miren No puede ser, boludo Me parece a mí o ahora se escucha bajo el juego Que ahora no se escucha una mierda el juego Pero hace un rato el la 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 me estaba dejando sordo Pero hermano, ¿no me da pelota cuando yo le subo el volumen o se lo bajo o le bajo la sensibilidad? Amigo, es que hace lo que quiere el juego, eh Te juro que hace lo que quiere Bueno, ¿quién sobo? La concha de tu madre ¿Qué eres? Hi Jason, I am from the paranormal club Oh, el club de lo paranormal, mamita Estoy... me alegro de que hayas venido Leí tu mail de que le murió la familia Leí algo así, no sé Bueno, bueno, bueno Jason Jason, vi a alguien pasar por ahí, eh Amigo, esto no tiene 3D, eh No, es que... No, esto no tiene 3D, boludo Bueno, no importa, mientras nos haga pasar un momento de miedo Uria Sí, 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 ok Cada vez este juego no es tampoco para... Para enfocarnos en la historia Es un juego ruso cogido Esto va a ser para asustarnos un rato y ver qué onda Bueno, esto es lo que nos puso al principio Perfecto Oselfa Oselfa se llama Vamos a empezar Andá y agarrá la plancheta en el baño ¿Qué mierda es un planchete? Che, hermano, pero... Brother, eh... ¿Te cortaste o algo, mamá? Lleno de sangre al lado, el chabón Está ahí re tranquilo, bueno La pala... No, no me van a agarrar la pala porque... No, me da algo A ver, hermano, veo una zona Pero este es mi amigo, boludo, es Ian Escuchó un ruido raro, ¿qué pasó? Y boludo, no sé Che, ese es el ruido de Slender, ¿no? Bueno, ya tengo la plancheta, eh ¿Arrancamos? Los rumores de la ouija ¿Cuánto...? Hermano, ¿cuántos pisos tiene esta casa? Bueno Estamos jugando a la ouija, chavalería, eh ¿Hay algún espíritu? ¿Estás por aquí? ¿Quién es la víctima? ¿Eres el asesino? No responde nadie ¿Oímos, Rubomores? De que tu madre te había hecho suicidar ¿Eso es verdad? Amigo, ¿qué pasó, boludo? No jodeme que perdí, no Pero se re quebraron todo ¿Qué les pasó? Evo, ¿se imaginan que termina acá, no? Ok, me desperté en coma Che, se remurieron todo Uri, Ayan, Cerecito, ¿cómo se llamó? Bueno, ahora empieza el terror, chavales, eh No me jodas, tío Che, esperen Puede tener algunos sustos buenos No, no le... No, no lo desmere... Desmerez... Desmerezcamos tampoco No le rebajemos el nivel Que puede estar bueno Amigos, estamos en el limbo, eh Bueno, me asusté, eh Me asusté, hermano, eh Tengo que admitir que me asusté, boludo Tengo que admitir que... Unos segundos antes había dicho Que puede que nos llevamos unos sustos Y me repegué un recagazo, eh Que amigo, yo digo, ¿qué pasó? Me doy vuelta y... Amigo, pará, pará Me recagué, boludo Joder, tío Oh, está bueno el juego Me están sorprendiendo los rusos, eh ¿Qué mierda es esto? Se les quedó un poco de textura ahí, eh Vamos a intentar ver qué le pasó a la niña, ¿no? Ojo, nos podemos llevar varios screamers Eh... Mamá sigue enojada conmigo Está bien Que se ve, bueno Echa mierda, triste Pero papá sigue con nosotros Lo sabía Ese chico es un mentiroso Mamá me dijo que está bien Debería hacer las tareas de la casa Y dejar que mamá descanse Bueno Eh, parece como que la mamá de la chica está enferma Y ella habla de un chico que es un mentiroso Me parece que es un amigo imaginario o algo así Hablando en serio, eh No, viejo Adam ¿Tendrá que ver con los amigos imaginarios? Ok, el código no era ese 3-4-8-2, chicos 3-4-8-2 ¿Será? 1998-06-15 1998-06-15 La concha de tu madre ¿Dónde verga estar al código, chavalería? Encuentra la parte que falta Muy difícil, no debe ser esto, boludo No me puede ganar este juego hecho por rusos Todo cogido, dale, boludo Gané un montón de juegos de terror de todo tipo No me jodas Ok Los muebles se pueden abrir, estos No, viejo Adam No me jodas ¿Qué hello de que le... que qué? Uy Me asusté, eh Salté las mesas y todo, boludo Ok, me abrió, me abrió acá Che, amigos, salté los sillones Ay, no, boludo Me cagué todo Esperá, boludo Pará, pará No puede ser que me está asustando tanto esto Hoy estoy re cagón, eh Amigos, hoy estoy re cagón, eh Y eso que tampoco está tan bien hecho el modelo del bicho, todo Che, yo por las dudas no toco los globos Gracias, gracias, chavalería por el cumpleaños Ay, Dios Voy a cumplir seis años hoy Se supone que tenía que estar feliz Pero mi mamá me pegó Estoy triste Le dije a ella lo que escuché Hay un niño Bueno, había un niño en mi fiesta de cumpleaños Que me dijo que... Nuestro padre... Que mi padre me va a dejar... Ay, Dios, que no... Que mi padre me abandona por otra mujer O sea, que abandona a la esposa por otra mujer Concha de tu madre ¿Cómo me costó decir eso? El payaso Plim, plim Pip, pip, pip ¿Por qué está flotando esa vela, boludo? Verga, chavalería Hizo fuerte Hachis Bueno Agarraste un papel Y una llave Sebi Otro código más Andate a la puta Que te par... ¿Qué hago acá? Malarda la vela, eh La mano... No, amigo, returbio No, viejo Adán Ese es mi amigo, eh Happy birthday Feliz cumpleaños 1998-05-23 Andá la mierda, boludo 1998-05-23 Tengo miedo 1998-05-23 Pim A casa A casa me fui yo Jodeme que ya... Memoría terminó No, dale Te meten Screamer Como muy random Los hijos de puta, eh Te meten Screamer Ahí Pum De la nada La habitación de Sara Ah, es como el Viseige El juego La habitación de Sara What? Che, me re chorí el cartel Es como el Viseige, ¿no? Igualito, sí Ok, están discutiendo Me parece que el marido No, no, eso ¿Cómo se muere? Me parece que el marido Fue infiel Y parece como que Abandonó a la hija Y a la esposa Por otra Por otra mujer No sé, algo así parece Y me parece que la niña Sufrió y se terminó Matando por eso No sé, eso es lo que pienso Hasta ahora Y debe estar en un limbo 1993-09-13 O sea, mes 13 Día 9 9 del 13 Lunes Era lunes Los rumores se estuvieron Esparciendo por la ciudad Hoy Todo el mundo Está hablando sobre mi papá Los vecinos Se están culpando A mi mamá Por su No sé Por su error O algo así, no sé Tengo fe en papá Es como que Se está esparciendo el rumor De que el papá parece Que está cagando No sé Es una historia No sé si la historia Es un Oscar Es como Meh Vamos a tomarlo así Como así nomás No está mal igual el juego No, no chicos Mes 13 Día 9 del mes 13 Sería enero Porque después de diciembre Viene enero de vuelta ¿Entienden? O sea, era 1998 Creo que era 98 13 de enero Después del 12 Viene diciembre Enero, febrero Y así se va sumando O sea, mira Yo no puedo creer Que la gente Esté aclarando Que es 13 de septiembre Te juro, amigo O sea, yo no lo puedo creer La gente que aclaró No, no Para meterle una piña En la cabeza Fue el 9 de enero Chicos ¿Ok? No existe el formato yankee Los yankees no existen Son un invento del gobierno Verga Agarré a Mr. Teddy Esto debe tener un ciclo De screamer Es como que ¿Hacés algo? Screamer Ahora va a venir El screamer ¿Y ahora dónde me meto El osito, chavalería? El culo Ah, la habitación de Sarah Verga Esto estaba cerrado Eh, papá Mr. Teddy Quiere jugar a las escondidas Con vos ¿Podés traer a Mr. Teddy De vuelta a la habitación? Te amo, papá Sarah Sí, hija Tomá, Mr. Teddy ¿Dónde estás? Eh, 1998 Eh, día 8 del mes 25 Sería Diciembre 12 Diciembre del otro 24 de enero Sería 8 de enero Eh, mamá se peleó con papá Por los rumores Eh, estoy asustada ¿Es mi culpa? No le debía haberle dicho a mamá del rumor Ok Esa nena Le dijo a la mamá Que estaban hablando del papá Y que qué sé yo Qué mierda Y bueno Se pudrió todo Uy, jodas, boludo ¿Será esto? ¿Será lo de la nota? ¿La fecha? 1998 08 25 Acuérdense Me voy a comer un screamer ¿Eh? No me jodas, boludo ¿Quién golpeó la puerta? Che, esperen A todo esto Se está poniendo un poquitín turbio Eh O sea, ya les digo No es una hora maestra Pero Nos hemos Tengo alguien atrás Yo no me Amigos Elvisage Se está poniendo Y mi encendedor Donde poronga está No me jodas Hay orbes Hay orbes No, viejo Adán Que dice Mamá se encerró en la habitación Por una semana Eh, papá no va a venir Eh, bueno Estoy muy Solitaria Muy bajón Me joda Me joda Eh, esto Voy a abrir y va a salir la pendeja Boludo, un momento Acuérdense Cuando esté más turbio Voy a abrir y va a salir la pendeja Ahí adentro Dice que encuentre las llaves Para entrar a la habitación De mamá La concha De la lora Brother Joder Tío Lo que más miedo me dio Boludo Re turbio eso, eh ¿De dónde poronga? ¿Está en la llave? Está en la llave Dios Adán What? Agarré la llave No sé cómo, eh No sé cómo Pero la agarré No, no Me rompan los huevos Brother, eh Hola mamá Ay, la concha De tu madre Ahí, ahí Derrapó bastante Porque si no me ponían Esa animación chota Me hubiera dado más miedo, eh Che, igual me asusté Con lo que apareció ahí de frente Nombre Ashley Richard Día de hospitalización Eh, 2004 5 de diciembre De marzo Su marido la dejó Fue abusada emocionalmente Por su esposo Y sus vecinos Bueno, entró en depresión Bueno, el tratamiento no funcionó Y la chica La mujer está en peor Básicamente dice eso Los rumores de la ouija Ya está Destartalado el ascensor No, viejo Adán Eh, eh Hola amiguito ¿Cómo estás? Eh, eh, eh Fue, amigo Estos potes son Para Son enormes, boludo ¿Qué onda? Vamos a usar ya que encontramos Esto, una velilla Ahí está A ver Para ver un poquitito mejor, eh No, viejo Adán Uh, es enorme este Amigo, pero Eh, todo es tamaño Enorme, boludo En este lugar Son gigantes Los diarios Todo, boludo ¿Qué onda? Acá adentro está el screamer, ¿no? Verga Tiardo Amigo, sí, sí Ceritos se le quedan Se le quedan grandes Esas cosas Pero, ¿qué mierda es esto, boludo? ¿Qué mierda es eso, eh? Tengo miedo, chavalería No, no sé No sé qué mierda es eso Pero Ay, la concha de tu madre Me estás cagando a palo, boludo Me metió el tobife No sé ni qué agarré Una tarjeta de crédito Una tarjeta roja Amigo, me cagué todo Igual me pegó una piña En la cabeza, boludo ¿Qué onda? Me dejó hecho mierda Uf Uf, me asusté un poquito, eh Che, tiene screamers Que son re inesperados Pero te los comes, boludo Y te asustás un poquito, eh Tengo que saltar, boludo Las camas son grandes Todo grande Todo como muy grande Lo encontré ahí Como un engranaje La vela, boludo Dejémosla que esté ahí Tranquila No hace falta molestar Tipo, si me acerco Capaz que me mata, boludo Che, hermano No puede ser que tenga que saltar Para ver las canillas Pero ¿cómo me has acá, hermano? ¿Alguien me puede explicar Cómo mierda me has acá? Foto de casamiento ¿Podemos volver a como era Cuando pasó lo de la foto? Volver al día del casamiento Así somos felices Sin rumores Y sin Sara Verga Mi mamá no me quiere Che, no, pará No, este Soy cerito, amigo, eh Soy, o sea, es el juego de cerito, hermano Soy cerito Algo me dice Que va a aparecer algo de frente, boludo La puerta está bloqueada Código No me jodas, boludo Dale Ok, la tarjeta roja ¿Dónde, verga, irá? Me imagino que es acá No sé Sí Cake card, dice Acceso Concedido Acceso concedido ¿Entonces? Ah Eh, 2000 de Mamá Bueno, se volvió loca Está muy pesada No, dice como que La mamá se volvió re loca Que ella no la aguanta más A la hija pesada Y pregunta dónde está el papá Eh, no tengo una cinta Pero tengo un engranaje Que dice que es un engranaje Ok, es como una parte perdida de algo Ahora hay que entrar sala por sala Y ver dónde Seguramente en esa cinta Nos va a dar el código De... El código que necesitamos Para la próxima puerta Hay que estar atentos acá No sé Una mierda Acá tiene pinta de que puede ir Pero no sé Es como que No se ve muy Muy interactuable eso La verdad ¿Y esto? Ok, acá no vinimos Esto es una nueva habitación Eh Ok, tiene Tiene que ser acá 100% Si no acá no sé dónde va Ojo Ojo Hojaldre, eh Ahí va No sé qué dice Ella empezó a No sé Hacerse algo ella misma Enfrente del espejo Cada medianoche Murmuraba algo Que no puedo entender Despacio Ella empezó a comer carne cruda Bueno, es muy creepy Pinch Ah, pinch, pinch Hello, nice Hello, nice Amigo, te tenés que Recontra acercar A la puerta para Ah, Grinch Dice que empezó a Grinch A dar Grinch Ok Esto La llave Los dormitorios Me quiero ir a mi casa Me quiero ir a mi casa Esa debe ser La habitación esa Que estaba Que estaba Por acá cerrada, ¿no? Acá ¿Cómo que está cerrada? ¿Qué cosa estaba cerrada? Ah, concha Estudia Pero si no es esa puerta ¿Cuál es? Dice La habitación de los dormitorios Pero ¿Había alguna otra puerta cerrada? ¿Dormitorio acá? Bueno, no sé Esto Bueno, no tiene pinta de dormitorio O sea Como la sala de internación Necesito encontrar la cinta La fecha debe estar en la cinta, boludo La fecha de Ok Saca, boludo Es que ahora se abre un paso ¿Por qué? ¿Pero qué es eso? No da miedo, boludo ¿Qué mierda decís, boludo? Era un duende Un duende, boludo Igual es creepy el lugar este Lástima que es todo enorme, boludo O sea, daría más miedo esto Si no fuera todo tamaño Para gigantes, no sé La luz mala, boludo La luz mala, bocho La luz mala Eh, las condiciones de mamá empezaron a, bueno A deteriorar Inclusive después de que haya recibido su tratamiento Estamos empezando a quedarnos sin plata Bueno, no sé Se está yendo toda la mierda básicamente No hay más peo que ese chaval Vamos buñando Buneamos 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 Eh, ¿dónde estaba el lugar de la cinta? Acá no Ah, acá Buneamos Cerramos la puerta por si las duda Y le mandamos al VHS A ver ¿Cuándo arranca la peli? Arranca la película, loco Ahí está ¿Está que te parió, boludo? No puede ser, boludo Bueno, a ver Ay, la concha Me ca... Se me puso la piel de gallina, boludo No sab... Es que no sabía lo que era, boludo Uy, boludo Estas fotos dan más miedo que todo el juego, eh No Pará, son re turbia las fotos, eh No, amigo Pará, ¿qué mierda es esto? Es re turbio Che, full deep web el video, eh Full deep web, eh 6852 Nos vamos para nuestra casa, chavales Anoten el código 6852 Ahora nos vamos buñando 6852 Nos vemos Pero qué mierda fue eso, guachín Pero... ¿Qué pasó? ¿Eh? Hola Verga, chavalería Uy, que estoy en una ducha de sangre Buñamos 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 Ok, acá está la familia Yes Yes Ah, mío Esos ruidos son re turbios ¿Qué? Verga Jugar a la ouija ¿Está Sara aquí? ¿Está Sara aquí? Yes ¿Dónde está Sara? Estoy detrás de ti Me dijo Estoy detrás tuyo Ay, joder Tío No, mamá Ya salió del hospital Pero seguía susurrando Eh, no podemos pagar la renta Y fuimos Forzados a vivir en áreas Random Remotas Eh, mi mamá y yo Nos fuimos a una cabaña En el bosque Bueno, es muy lindo todo Podemos oír los pajaritos Espero que te recuperes, mamá Ay, amigos Estaba ahí la carajita, eh Estaba ahí la carajita Esta es nuestra nueva casa ¿Nos visitás? Sí, sí, dale Yéndonos, llegando Maldito Leo Amigo, pará, pará Fue re inesperado eso O sea, malísimo el modelo Pero me re cagueo, boludo No, no, es que me La concha de tu hermana, boludo Amigo, pará, pará No me jodas Eso lo hizo el creador del juego, eh Ese sonido lo hizo el creador del juego, boludo Agarró el micrófono en la PC Y lo grabó eso Lo grabó él, eh Le juro Quiero cocucha Era re falopero Dijo Quiero cocucha Che Yo no sé si es por acá Pero vamos uniendo Está medio Violado el tema de modelos Pero no es mal juego Yo creo que lo habrá hecho una persona Y repito Si lo hace una persona A ver No, hermano ¿Qué? Re turbio, boludo Parece que le agarró una secta O algo así Bueno La madre le cosió la boca Creía que era por mi Por mi propio bien Me ayudó a dejar de hablar sin sentido Como ellos, los vecinos El niño chiquito y todo el mundo ahí afuera Duele Y la encerró en una habitación oscura Chiquita Bueno, dice como que es pecado suyo No, re turbio, amigo Bueno, la historia no está tampoco Tan mal, digamos Podría ser peor, eh O sea, es súper simple Pero es turbia Yo creo que Unas pinzas Ahora hay que ver ¿Qué tengo que hacer con las pinzitas estas? O sea, ¿qué tengo que cortar con esto? A ver, muchos lugares no hay Para visitar Y las casas están completamente vacías Literal Ahora es cuando te dicen El juego está basado en hechos reales Por allá no es, ¿no? ¿Había algo atrás? ¿Shrek? No, Shrek no está Ah, para cortar alambre Ok, tendría que haber leído antes Qué boludo Por acá, claramente No, a mí es Badam Verga, tío Che, esa es la pendeja Me parece, eh Amigo, pero se está quemando viva Todo No, amigo Amigo, ¿qué? Amigo, no tendría que haberme acercado, eh Esta es la casa del principio Che, ese ruido no fue el de los zombies del Call of Duty y Black Ops Nooo, jolines, chaval Esto es una llave ¿Qué dice? Llave de... Ok, de la casa Para abrir alguna puerta Una puerta random Che, re turbia esa escena igual, boludo What? Ok, usé la llave para eso, no sé Uy, todos símbolos satánicos ¿Qué dice? Bueno, mamá se volvió satánica No sé Dice que la mira y le murmura Miré su hora cuando se quedó dormida Estaba planeando sacrificarme a Satanás Para devolver a papá Perdón mamá Nos vamos a reunir pronto Sueño con volver a los viejos días también Vamos a reunirnos como una familia feliz de vuelta A ver El juego indie y todo Pero la historia re turbia O sea, el juego está cogido Pero la historia es Todo el veneno ahí Amigos, es re turbio esto O sea, posta, boludo Si está bien hecho este juego O sea, si estaría hecho con un motor gráfico Bueno y todo Sería re contra terrorífico, hermano Esto así me da un poco de cagazo, boludo La pendeja ahí Hola, papá es Sara No tengas miedo Mis labios fueron sellados por mamá Porque le dije acerca de los rumores Perdón, no tendría que haber hecho eso Parece que sacrificar a mamá a Satanás no funciona Quizá mi sangre es la llave para estar contigo Ahora que volvimos Parece que el ritual funcionó Me alegra verte Fue, me hace Turbina mal, boludo Imagínense este juego con un motor gráfico Pero no sé, boludo Con un Real 5 Por el culo te la inco Me recontra Pero recontra Recagué todo No me jodas, boludo Rommel Le metió partes de Rommel En la boca Re turbio, boludo Amigo, me corté la mano ¿Qué estoy haciendo, boludo? ¿Por qué me corté la mano? Estoy re loco ¿Qué hice? ¿Tu ojo? Amigo, el ojo es gigante No, no Tienen que arreglar el tema de los tamaños Tu corazón Me terminé matando, boludo Vamos a casa, papá El fin Amigo, la historia es re falopera No me pregunten por qué me corté la mano Y me saqué el ojo Y me saqué el corazón Juego creado por Lige Bueno, lo hizo una persona, amigos Bueno, lo hizo una sola persona O sea, tampoco vamos a ejecutarlo tanto O sea, qué sé yo Un 5 de 10 5 de 10 ¿Podría haber sido peor? Bueno, mejor no sé Porque lo hizo una sola persona Yo no te hago esto ni en pedo No voy a criticar lo que hizo otro, boludo Que andás a ver si lo hizo con un montón de cariño y esfuerzo Podría haber sido peor Dejémosle ahí La historia fue re turbia Me asusté un par de veces Tampoco voy a ir acá de machito Que fue una mierda Me comí dos o tres screamers que estuvieron buenos Sí, sonidos que no sean de los zombies de Call of Duty Pero bueno, sacando eso Not bad, not bad Gracias por ver el video